hola qué tal y el día de hoy desperté a medianoche dije oh my god sí así es estaba yo durmiendo pero me despertó al hambre 12 12 qué curioso número así es medianoche y yo desperté con hambre dije qué hago tengo que preparar algo que sea sencillo porque no quiero interrumpir mi sueño pero a la vez el hambre no me deja dormir así que abrí una lata de frijoles la enjuague porque no me gustan los condimentos que tiene o los conservadores que tiene la lata así que ya que lo enjuague y lo puse en la licuadora un poquito de agua y los molí después puse un sartén con un poco de aceite de coco porque le da otro saborcito que me gusta y los puse en el sartén a que se estuvieran ahí friendo este pues sí porque como tenía quedaba muy aguados pues dije los pongo un poquito en el sartén que se vayan friendo se evapora un poco el agua y tienen un poco más de consistencia así es que poco a poco se fue evaporando el agua y estuvo teniendo más consistencia me puse a calentar unas tortitas y dije me voy a hacer unas enfrijoladas así es entonces puse las tortillas en un plato ya que estaban calentas las tortillas y le vacíe en los frijolitos que ya estaban listos ya que estaban los frijoles dije se me antoja como con queso como si fueran unas enchiladas pero como son frijoles serían enfrijoladas con queso gratinado así es que los hizo a que tal entonces para poder gratinar el queso lo puse en el microondas al fin que ya sé que son dos minutos para que se gratine bien el queso y ya que estaban listos lo saqué dije como que algo le falta y se me empezaron a antojar unos chips porque parecía como botana y al poner los chips empezó a parecer una careta de halloween dije que curioso a lo mejor por eso desperté a medianoche miren nada más que curiosa careta de halloween y dije pero todos me la voy a comer y ya que me la comí ahora sí dije ya no tengo hambre ya estoy listo para dormir y ahora sí a dormir ok bye bye